Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No jodé! ¡Vale, ven! Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Es buena! ¡Está buena! ¡Está bien! ¡No bajé tanto, Pinto! ¡Ahí está bien! ¡Pregate, Isi! ¡Está bien en el medio, eh! ¡Está bien en el medio! ¡Vamos, ya! ¡No bajé tanto! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Y ja, ya ah! Gracias. 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 Gracias.